La fruteta ¿Es una flor? ¿Es una flor? ¡Será igual! ¡Es una flor! ¡Es una flor! ¡Cruise en el espacio! ¡Es una flor! ¡Es una flor! ¡Gonna find a new rocket pocket there! Bueno, es interesante. O sea, a mí las fiestas y el pasártelo bien siempre está fantástico y más si nos podemos reunir todos. Intercambiar experiencias, soplarnos unas piezas, es que esto es fantástico. El amor y la gracia de todo esto es poderlo compartir amb tothom y poder disfrutar d'aquest moment y del vidre y de la gente que trabaja el vidre. que te va a quedar una obra de arte. Dale, dale. Puerta. ¿Es una flor? ¿Es una flor? ¡Venga! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! ¡Venga! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! la oportunidad de encontrarlos cada vez y de cambiar las experiencias. Estoy muy feliz de haber tenido la oportunidad, casualmente, de encontrarme aquí. Para mí es una encontrada deseada. Me tenía muchas ganas que tenía la necesidad de encontrarme con una serie de gente que difícilmente aconseguro encontrarme a la Junta. Estimo el vidre y estimo los vidrios. Entonces, para mí es básico que hacemos estas encontradas. Me siento muy satisfez y muy orgulloso de encontrarme con toda una serie de amigos, porque en realidad son amigos. Estás muy bien. Vamos a probar. Queda muy poquito, muy poquito. Lleguemos a la calle caliente. El video de la llamada. Sí, ya esto es como el soplete. Compartir, conocer, vivir, es una experiencia que hace unos meses ni siquiera me la imaginaba. Pero mira, se me ocurrió hacerme asocia de la Asociación de Artesanos de Vidrio Catalana y aquí estoy y compartir conocimiento me parece algo maravilloso. Gracias por ver el video. Bueno, la veridad es que estoy muy ilusionada de que hagi vingut tanta gente. Ha vingut gente de Saragossa, de Valencia, tenemos gente que vive aquí pero que es de Estados Unidos, de Italia. Y estoy muy ilusionada de volver a nos encontrar post pandemia y post muchos años en los que hemos estado cada uno lluitando muchísimo por sobrevivir con nuestro oficio. Y lo que realmente es muy importante es que nos juntamos y a hacer fuerza juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!